Vamos a abordar la oficina Bueno, ¿esta es la oficina? Sí, mira, lo mejor es que traes... ¿Dónde vamos a abordarla? Tenemos aquí el jargue muy grande A ver, Paula, mira que es que Marco viene Vamos a colocar el pie Bueno, velo Mar, qué suerte, vamos No puede, yo aguanto aquí Y Marco lleno Hay que hacer un montón de calor, anda, ¿y ahora cómo lo ha llenado? Aquí está el grifo Uy, ¿qué hace? Uy, ¿qué hace? La nena, papi, venga Hay que tener un problema Vamos a volver cuando la oficina se llena, ¿vale? Ah, y ahora queda poquito, ¿eh? Quiero coger la manguera y llenar ¡Próximo video! Hoy por fin nos vamos a bañar en la oficina Hola, Lucía Hola ¿Tienes ganas ya de bañarte en la oficina? Sí Que a que sí, porque nos hemos llevado un montón de tiempo A que sí, esperamos que se llene Hola, Paula Hola ¿Tienes ganas de bañarte en la oficina, sí o no? ¡Hombre, por claro! Bueno, ¿qué tienen que hacer nuestros amigos para vernos cómo nos bañamos en la oficina? Suscribiros, darle like, activar la campanita Bueno, pues dentro... ¡Vídeo! ¡Hola, chicos! Ya estamos aquí Bueno, chicos, antes de bañarnos, como es obvio, nos tenemos que poner los bañadores Pues sí, un momento, un momento, un momento ¿Tenga bañadores, no? Bueno, yo no ¿Pero vuestros bañadores están aquí o están en Cádiz? Aquí ¿Seguro? Aquí, aquí Ay, no os he podido engañar Bueno, pues vamos a por los... Bañadores Venga, que vamos a enseñárselos a los Paula, a ver, corre, 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 corre Ya estamos aquí con todos los... Bañadores ¿Le enseñamos los bañadores que me voy a poner? Vale Aquí están Venga, a ver Nos sentamos Bueno, échalo aquí, échalo aquí, en el sofá Tres, dos, una Yo creo que hay más bañadores que niños, ¿eh? Hay un montón de bañadores Esta bañada me queda chico Sí, te la compraste ¡Mi calimenta! ¿Tú cuál te vas a poner, Paula? Yo me voy a poner este debajo Vale Y encima me voy a poner... La camiseta, evidentemente, porque... Claro, porque para los vídeos... Para los vídeos no me gusta que salgan los bañadores Mira, Marco, ya tienes tu look Me encanta, Marco, ¿tú te puedes ir al baño a cambiarte? Marco, una cosa Antes de ponerte el bañador Mira bien que no te lo pongas del revés, ¿vale? ¿La etiqueta para dónde? Para Charles Ah, venga A ver, Paula Estamos buscando porque Lucía y yo tenemos uno igual y no sabemos cuál es ella Ah, son iguales, pues aquí tienes... Ah, bueno, no, porque las etiquetas las... Se las quitaste Pero por aquí, por el lateral, tiene que ver las etiquetas No, mira, yo creo que están más pequeñas Sí, esta es la tuya Vale, pues esta es la de Lucía Lucía, ¿y tu bañador cuál te vas a poner? Me voy a poner este Y de parte de abajo tenemos estos super pantalones Sí Oye, Paula, tú tienes dos bañadores, ¿no? No, tienes tres Este es tuyo también Sí, y este Y este también es tuyo Mira que hay uno mío Uh, lo mismo, yo me baño Bueno, las demás las podemos guardar, por fin En la bolsa Vale, ¿dónde está la bolsa? Allí detrás tuya Para que no la liemos Chicos, mamá, ¿cuál es el mío? Este Pues el más pequeño Marcos está listo Creo que es ese, Paula Este es el tuyo No, es que este está... Sí, por eso es el de Lucía y este es el tuyo Mira, Lucía, cómo recoge Muy bien, Lucía Vale, pues Me quiero baño Ponernos los encima del pantalón Venga, vete a cambiarte Y Lucía Me voy a cambiarte Adiós Adiós Bueno, vamos a esperar a Paula y a Lucía, ¿no? A ver que... ¿Cuánto tarda, no? Vale Venga, vamos a creer No, no, no Están nerviosas, están nerviosas ¿Y si hacemos la bomba y le echamos agua al bechón? No, yo que no No Chicos, tengo que deciros algo Estáis guapísimos los tres ¿Qué es, eh? ¿Qué es el look, Dios mío? Espera, espera, que yo tengo que hacer una foto A ver, una, dos y tres fotos Bueno, ya, ya, espera, espera, espera Venga, mamá Que ya he hecho la foto Y la podéis ver en nuestro Instagram 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 Es pauloblanco No, en el familiar Oh, hi family tea Muy bien Sí Bueno, chicos, ¿cómo vais a bañaros? Nos vamos a tirar ¿De uno en uno o los tres a la vez? No, el solo De mayor a menor De segunda De mayor a menor Vosquítate Vale, pues entonces, Paula, la primera Bueno, yo creo que es de menor a mayor, mejor No, de mayor a menor Sí No, no, de menor a mayor Bueno, me digo porque yo estoy enero Claro, que te da igual Lucía, me encanta tu pelo A la de una A la de dos y a la de tres ¡Hala! ¿La has estrenado? No, 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 no ¿Cómo está, Marco? Fresquita No, tú no Va, va Va, va Lucía Venga, Lucía Oh, qué pava ¡Qué guay, Marco! Marco sin fastidiar, eh Venga, que viene Paula Que viene Paula Voy a grabar su salto Cuidado, eh Venga Y... ¡Opa! ¿Te ha hecho daño? ¿Paula te ha hecho daño? No, no Marco arriba no, eh Y... ¡Opa! Venga, venga Venga, ahora Lucía ¡La plancha! ¡La plancha! ¡Venga, Lucía! ¡La plancha! Espera, que ahora va a Lucía a dejarle espacio Una, dos y tres Y Lucía Toma ya ¡La plancha! Mira, quitaron A ver, ¿qué va a ser la plancha? ¡Toma! Me ha llegado el agua hasta mí, tío ¡Ahí tengo una idea! ¡Tengo una idea! Voy a hacer una bolterita A ver qué va a ser Marco A ver Me corto ¡Quita, Lucía! Porfa Venga, a ver qué va a ser ¡Toma! Lucía, si te apoyas así caes el agua Y la vacías ¡Ay, Lucía, Lucía! Oye, mirad Que os voy a dar una cosa Que papi os va a dar una cosa para que os la probéis Yo verás que es guay A ver si os gusta, ¿vale? Bueno, como es esta Súper, hiper, mega Nuestra nueva piscina de nuestros amigos Y digo Súper, bien ¿Os gusta? Sí Mira, Lucía Mira, mira Lucía está vaciando la piscina Chicos, a mí me encanta Toma, toma, toma ¡Oh! Mira, una bomba Una carrera, una carrera Una bomba Una carrera, vaya así No, una bomba Quita, Lucía, porfa Venga ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Oba! Venga, ahora Paula Una ¡Y también así! ¡Dos y tres! ¡Una! ¡También así! ¡Una! ¡Dos y tres! ¡También así! Eso es un planchazo, Marco Chicos, yo me tengo que poner aquí luego porque me estáis mojando todas Esa es la de Lucía Me da igual, dame la No, esa es de Lucía ¡Ahí! Venga, a ver, colocáronla ¿Cómo va esto? Ven, que te la voy a poner, ven A ver, cuanta aquí Dame Mira, vete la cabeza por aquí La cara por aquí así Así ¡Hala! Sácatela y colócatela bien Así y así Y tú no puedes meter la cabeza dentro del agua, ¿vale? Tú tienes que meter la cabeza hasta aquí así Y tú puedes ir nadando Por la arribita del agua Respirando A ver, Marco, un segundito Lo que Lucía va a probar una cosa Venga, Lucía Si no te la aprieto un poquito más, ¿eh? Se te queda pequeña Venga, agáchate A ver No puedo Venga, que sí puede No puedo Venga No, mamá, ma, enseño Que no puedo respirar A ver si esto tiene un pedazo No, mamá Eso lo quita Que no puedo respirar Que no puedo respirar, dice Paula, se te queda pequeña, creo, ¿eh? A ver Venga Ay Cuéntela bien por los laterales Sácatela Ay Venga, a ver Se puede respirar Ah, se puede respirar un montón de bien A ver Venga Venga, Lucia Venga, Paula ¿Podrás o no podrás? Mira que guay Mira que chulo ¿Puedes? Pero respirar, chichi Joquita ¿Puedes o no? ¿Puedes o no, Paula? Ayúdame Ayúdame Ay, venga, venga Venga, venga 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 Ah, si, a ver, mírame Uy ¿Te queda bien o no? Una Dos Y de A ver, Marco A ver cómo va Venga Cuidado, chica ¿Puedes respirar bien? A ver A ver A ver Mira, mira, mira Mira cómo va Qué guay, Marco Tiene la sirena ¿Te gusta? Tiene la sirena La mía es negra La mía es negra No, la negra es de mamá y de papá Soy antiguo Marco es un tiburón Marco es un tiburón ¿Juga más al tiburón? Vale Claro, la negra es de mamá y de papá Y la de Paula es la verde ¡Hala! Bueno chicos, una cosa Yo os veo aquí súper súper entretenidos los tres Así que os voy a pedir que despidáis Y os voy a pedir aquí jugar muy divertido Mira, Marco, los días están llenando la piscina de césped Pues sí, pero no más que es artificial Venga, despedid o que me voy? Vale Y bueno, por lo el último es Marco Lobe Hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado darle like, suscribiros y activar la campanita Adiós, hasta el próximo vídeo Adiós Chao Mira, 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 digo adiós con las sombras ¡Gracias!